¡Eh, Flick! ¡Flick! ¡Espera! Ah, hola, princesa. Puedes llamarme Dot. Ten, la olvidabas. Gracias, es para vos. Yo puedo hacer otro. Me gustan tus inventos. ¿En serio? Pues sois la primera. Parece que nada de lo que hago funciona. ¡Esto funciona! Genial. ¡Un éxito! Ay, nunca haré nada de provecho. Yo tampoco. Soy una hormiga real y ni siquiera sé volar. Soy demasiado pequeña. Ser pequeña no es tan malo. Sí que lo es. No lo es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no, que no. Ya sé. Necesito una semilla. Imaginad, imaginad que es una semilla. Es una roca. Sí, ya sé que es una roca, lo sé, pero pensemos por un instante que es una semilla, ¿eh? Utilicemos nuestra imaginación. Eso es. ¿Veis ese árbol? Mirad, todo lo que ha formado ese árbol gigantesco. Está contenido dentro de esta diminuta semilla. Solo se necesita tiempo, un poco de sol, lluvia y... ¡Voilá! ¿Esta roca será un árbol? Esta semilla. Debéis colaborar, ¿vale? Bien. Quizá penséis que no podéis hacer gran cosa. Pero eso es porque no sois un árbol aún. Concedéos un poco de tiempo. Sois una semilla. Pero es una roca. ¡Ya sé que es una roca! ¿Creéis que no sé distinguir una roca cuando la veo? Paso mucho tiempo entre rocas.